A lojera, entre el rumor de la brisa y la dulzura del palmeral, ha sabido ir forjando una identidad propia. Por eso, unas fechas tan señaladas como la Navidad y comienzo de año, no podían pasar desapercibidas entre el lomo del carretón y el risco de tejeleche. Uno la quería muy grande, porque para eso para uno era un recorcijo, porque casi no había esas fiestas, sino las fiestas del verano, las fiestas de aquí del pueblo. No se salía casi a otras fiestas. Digo, por lo menos los pequeños, como en eso no salíamos, no nos llevaban a Santa Clara, la única, y Santa Lucía, y las del pueblo, pero más nada. De entre todas las fechas navideñas, la mayor importancia festiva la tenía sin duda el canto de los Años Nuevos la noche del 31 de diciembre. No se acostumbraba a partir del año. La gente cenaba en sus casas y después se cenaba temprano porque no había televisión, no había nada, y entonces la gente cenaba temprano y no se usaba eso de partir el año, sino la noche, ya digo, la noche de Año Nuevo, comían todo el mundo en su casa, sus familiares, y los hombres salían después a cantar los sueños nuevos. Lo recuerdo muy bien, desde pequeño, cuando yo era niño, cuando yo tenía 12, 14 años, pues se apuntaban en las casas el día 31, pues desde muy temprano en la tarde, empezábamos con una copita, que sí, una tapita, que sí, tal, que se va, y íbamos pasando, y cuando pasaba después de las 12 de la noche, empezaban los versos de casa en casa. La televisión aquí es el día 31, el día de Año Nuevo, entonces si se salían aquí se vivía muy, muy, se vivía de verdad. El ritual de los Años Nuevos en Alojera estaba como en el resto de la isla, marcado por la vecindad y el compartir. Sorprende la ausencia de elementos como la esquila, muy vinculada comúnmente a este género. Además, aunque pudiera compartir espacio y noche, con cuerdas y parrandas, el Año Nuevo en Alojera no conocía más acompañamiento que el tambor, cuyo ronco acento recorría sus caminos de costa a monte. A partir de las 12 de la noche, se salían por las casas, empezando de la parte baja del barrio, y hasta la parte alta, hasta las 10 de la mañana del otro día, y se venía por, si no todas, por la mayoría de las casas, y se les cantaba, abrían la puerta, se estaba un momentito allí, tenías que coger algo, porque si no, eso era un desprecio, ¿no? Y hasta donde se pudiera, los más fuertes llegaban a la última casa, y los que no, se quedaban por el camino. Una vez en la casa, la franqueza de los moradores trataba de poner en la mesa el mejor de los agasajos posibles. Las casas, según podían, ponían su mesa, como era una vez al año, lo mejor que yo me recuerdo, que era queso duro, la botellita de vino, la botellita de parra, en dulce, fruta, lo que había, no eran cosas finas, porque las circunstancias eran malas, pero todo el mundo ese día no escondía nada para ofrecérselo a los que les tocaban en la puerta. Fruta, naranja era lo que había en ese tiempo, amasijos, bollos, galletas, ñames, ñames y pescado salado casi siempre había también, en casi todas las casas, y el vino del país. A lojera nacen las faldas del garajonay y termina en el horizonte. El carácter que ha imprimido este vivir contemplando la inmensidad parece querer manifestarse en la riqueza y el genio creativo de las coplas de Año Nuevo. Por este motivo, la auténtica magia y razón de ser de este canto en la lojera era la inventiva de sus cantadores, cargada siempre de ingenio, risa y respeto. Yo nunca, muy difícil, no he aprendido sobre lo que iba viendo. Iba viendo las galletas, iba viendo la naranja, iba viendo que no me abren la puerta, porque claro, para que echaran verso, la puerta cerrada, y llegaba a la puerta y no te la abrías, subía uno antes y primero, no abro la puerta, y no abra la puerta, para que echaran verso ahí. Los romances que se sacaban en el Año Nuevo siempre era la picaresca, era de hacer reír a los que estaban ahí. Y nadie llevaba el romance sacado de su casa, sino que lo tenías que sacar en el momento en el que llegabas. Y entonces si te acordabas de alguna anécdota que te causara risa, el que sacaba el verso pues lo decía, el que lo sabía sacar claro. Y nos reíamos todos, nos reíamos todos, es lo que había, nos reíamos. Y claro, según iban pasando por las casas, pues las primeras casas, hasta la mitad pues, la mente todavía estaba más o menos, porque ya cuando se llegaba a las últimas, ya la cosa estaba más mal. No había control del colo en mí. No había control del colo. Y hasta la mente parra, vino, uff, full. En un pueblo que dio verseadores de la categoría de Lucas Mesa Cabello, el recuerdo de aquellas coplas ha pervivido en la mente y el corazón de quienes las escucharon. Los manjares de la mesa, las jóvenes de la casa, o las anécdotas del año eran el punto de partida para el vuelo de la imaginación. Llegaron a una casa y pusieron llames, muchas, muchas. Pero entonces cuando terminaron, los primeros que entraron y versaban, al salir, le dijo, dice, comieron llames y dice, María, tú a mí, ayer me dijiste que los llames buenos eran de Benítez. Y por ahí. Ahí la chiquilla joven decía, una por lo menos dice, en el cielo falta la mejor estrella, está en esta casa y voy en busca de ella. ¿La ves? Y después saltaba el otro y dice, ese fue el alivier para joderme. Dice, en el cielo falta la estrella de vida, dentro de esta casa la encuentro escondida. Entonces llegó a una casa y había una bandeja de galletas. La mujer se llamaba Emilia y no hizo galletas porque no tenía con qué, no había. Y entonces cantaron, dice, bonitas galletas para comer los hombres. Emilia no hizo por falta de molde, no por falta de masa, sino por... Entonces, eso es un verso que lo sabe casi todo el mundo en el pueblo por lo gracioso que cayó, ¿no? Ese reía de él mismo. Eso todo el mundo no se le daba. Había gente mayor que tampoco sabían... Iban, les gustaba, pero no cantaban, porque no versaban. Eso de aprendido no podía ser, porque... Uff, ser una frente. Pese a tanta riqueza como en el resto de la isla, la desaparición de los mayores, la emigración y el despoblamiento acabaron ahogando la llama hasta hacerla desaparecer. Las personas de mi edad fuimos los últimos que asistimos a los años nuevos. Después acá, pues prácticamente desaparecieron. Hasta los 80 y algo se cantaron los años nuevos. Después desapareció. Desapareció por completo. Eso se ha ido dejando, se ha ido dejando. Y a mí me da pena. Pena son cuatro letras, compadre. La otra que se dio de aquí. El otro que a lo mejor que se dio, lo pasaba con las familias, porque ya vino la vida moderna. Mucha gente se fueron de aquí. Olivier se fue a vivir para Tenerife, pues ya estaba aquí. Venía porque lo traía Juan, pero los demás, otros envejecieron. La juventud no está por la labor. Y se ha ido quedando. Cuando la emigración a Venezuela se fueron quedando estos solos, la juventud se fue, los mayores fueron eso. Y hubo un tiempo que medio que se perdió. Es lo que había. No había otra cosa. No había otra cosa. Pero bonitos recuerdos. Para mí. Para mí. Para mí. El mundo ha cambiado demasiado en poco tiempo. Se han alumbrado los caminos, pero se han oscurecido los semblantes. La música se pone cada vez más alta y se han ensordecido las voces que creaban vínculo, familia y pueblo. El canto de los años nuevos no ha resistido los embates de la modernidad. Pero su espíritu vive en el recuerdo con la esperanza firme de conservarse. ¡Gracias! ¡Gracias!